El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Feliz año, muy buenas noches. Y para comenzar juntos este 2015, vamos a darle un vistazo a la proyección de JFK Cooperativa Financiera para los próximos años. Bienvenidos. JFK Cooperativa Financiera JFK Cooperativa Financiera es una empresa asociada con patrimonio institucional económico, humano e intelectual. Su proyección depende esencialmente del entendimiento de lo que significa la solidaridad y la ayuda mutua. Lo que simplemente decimos es que hay que contar con recursos, por supuesto, hay que modernizar tecnología, estrategias, todo esto. Pero que el futuro de una organización depende del mantenimiento y de la vigencia de su filosofía. Y que, por supuesto, en los tiempos actuales esto es mucho más difícil. O sea, no todo es dinero, no todo es estrategia, no todo es un computador. De manera que cuando nos preguntan qué va a ser de nuestra cooperativa en los próximos años, pues nosotros decimos que esto va a ser lo que los asociados y lo que los empleados de esta cooperativa viven. Porque se puede ser muy exitoso económico y financieramente, pero finalmente todo eso se derriba si no hay unos valores sólidos que amarren a un colectivo. Y yo cito específicamente cualquier ejemplo, un grupo de una familia. Una familia puede ser muy exitosa financieramente, pero si este grupo de personas se dedican a pelear, tienen conflictos entre ellos, pues sencillamente esa familia se desmorona. Y al contrario, cuando las familias están en crisis, si esa familia, si ese grupo humano está unido por sentimientos de solidaridad, de fraternidad, despegan. Entonces, esa es la potencia de los valores. Los valores son el pegamento del cemento que garantizan la permanencia de un grupo humano y que permiten que ese grupo se proyeche en el tiempo. Esa es la reflexión que nosotros hacemos a la gente. Entonces, por supuesto, preocuparnos, hacer planes estratégicos, hacer cosas, pero tener claro que si esa filosofía no se mantiene, esa filosofía de la empresa no permea todo el grupo, pues sencillamente la empresa no va a estar. Cuando la gente nos pregunta, porque es muy frecuente esa pregunta, ¿qué será de la John F. Kennedy y de JFK Cooperativa en los próximos años? ¿Será lo que sean sus asociados, lo que sean sus dirigentes, lo que sean sus empleados? Ese ser, de cada uno de ellos, estará definido por su capacidad de vivir el legado de nuestros fundadores. Así que, en tiempos donde nadie escucha a nadie, escucharnos con el corazón. En tiempos donde todos contra todos, uno es para todos y todos para uno. En tiempos egoístas y mezquinos, solidaridad y ayuda mutua. En tiempos donde siempre estamos solos, caminar abrazados en la diversidad. Y para todos esos tiempos, y para todos los tiempos, la quinta esencia del humanismo. Fraternidad, mucha fraternidad, toneladas de fraternidad. Recuerden que cuando nos unimos, la fuerza es mayor. Gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana. Mientras tanto, los invitamos a visitar nuestra página web. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.